Entrevistado en Marabatío, el candidato del PRI a gobernador de Michoacán, John Orihuela, declaró que las acciones de Fausto Vallejo para contener el desorden que dejó la administración del PRD llevaron a este exgobernador a cometer errores y hasta hacer alianzas, como la que hoy lo tiene apoyando al candidato Silvano Aureoles. John sostuvo que un error de Fausto fue no documentar que además de la deuda con bancos que dejaron 10 años de administración PRD por 15 mil millones de pesos, se dejaron a deudos con proveedores, con el gobierno federal y con otras instancias que hacen que el desorden sea por más de 40 mil millones de pesos. Aseguró que precisamente por eso es necesario poner orden porque los principales perjudicados de todo eso son los michoacanos y esto no puede seguir así. Dijo que los michoacanos sabrán diferenciar lo que significaron los gobiernos PRD y porque está seguro de que obtendrá el triunfo en la contienda del próximo 7 de junio. Con información de redacción, informa Cuasar TV.